Sumergiéndonos en una revelación impactante y valiente, Coty Romero nos abrió las puertas de su alma en una emotiva visita a, Polémica en el bar, el destacado ciclo de América TV. La ex participante de Gran Hermano 2022 dejó atrás los velos del silencio y compartió con el mundo los desgarradores problemas que enfrentó tras su liberación del encierro de la famosa casa de reality. La confesión comenzó en medio de una atmósfera cargada de emociones, y Coty no dudó en sumergirse en su relato con una mirada decidida. Hay algo que nadie sabía, que no quería contar porque es muy delicado. Pasé por un momento muy delicado, manifestó con voz temblorosa pero firme. El testimonio de Coty dejó boquiabiertos a los presentes en la mesa del programa, y los periodistas presentes se acercaron con respeto y empatía para escucharla en su totalidad. Me cortaba, confesó sin titubear, revelando el oscuro secreto que atormentó su vida tras su salida del famoso reality show. Fue una admisión que rompió el silencio y trajo a la luz una batalla interna que Coty había mantenido en la oscuridad hasta entonces. Fue re difícil, porque a veces sentía alivio con eso. Y es una enfermedad que no está buena, dijo con un dejo de tristeza en su voz, refiriéndose al complejo y doloroso proceso que vivió. La correntina habló abiertamente sobre la lucha interna que la llevó a recurrir a la autolesión como una vía de escape en medio de su angustia emocional. A medida que Coty profundizaba en su relato, compartió como sus padres, a pesar de saber que estaba pasando por un momento complicado, desconocían la verdadera magnitud del tormento que enfrentaba. Ellos sabían que estaba mal, pero no sabían que me cortaba, reveló, destacando la dificultad de compartir una experiencia tan íntima y dolorosa con sus seres queridos. El cambio drástico que experimentó al pasar de ser un habitante de un pequeño pueblo de solo 7000 habitantes a convertirse en un personaje público, sumado a la soledad que sintió al estar lejos de sus afectos, fue un desafío abrumador para Coty. Yo era de un pueblito de 7000 habitantes y de golpe estar acá, sola con mi gatita, confesó, demostrando cómo la fama y la distancia de su lugar de origen afectaron su bienestar emocional. Además, Coty habló sobre las dificultades que enfrentó en sus relaciones interpersonales durante su paso por el reality show. Confiar en personas que luego hablaban a sus espaldas fue una de las heridas más profundas que debió afrontar. «Mis amistades están en mi pueblo», dijo, reflejando la nostalgia por la calidez de sus verdaderos amigos y el dolor que le causaron las decepciones en un ambiente tan competitivo y superficial. En un momento de gran valentía, Coty mostró los cortes en sus muñecas, una dolorosa manifestación de sus emociones contenida. «En algún momento llegué a pensar en matarme», confesó, dejando en evidencia la gravedad de su situación y el peligro que corría su bienestar mental y emocional. Sin embargo, esta valiente mujer también compartió la enseñanza que aprendió en su camino hacia la sanación. «No está bueno esto que estoy contando, esto no se hace. No es la solución», me lo dijo una persona muy importante que me contuvo, agregó, mostrando cómo la ayuda y el apoyo de alguien cercano le brindaron una perspectiva diferente y la incentivaron a buscar la luz en medio de la oscuridad. Con determinación, Coty reflexionó sobre la importancia de valorar cada momento de la vida y la belleza efímera que nos rodea. «Cuando uno está así, las cosas más pequeñas les parecen gigantes y no se da cuenta de que la vida es hermosa y efímera», finalizó, demostrando su residencia y su lucha por superar los momentos oscuros. La valiente confesión de Coty Romero dejó una marca imborrable en los corazones de quienes la escucharon. Su testimonio es un recordatorio poderoso de que, a pesar de los desafíos y las dificultades, siempre hay una luz de esperanza esperando para iluminar nuestro camino hacia la recuperación y la felicidad plena. Su historia es un ejemplo de fortaleza y coraje, y su determinación para enfrentar sus demonios internos es una inspiración para todos aquellos que se encuentran luchando en la oscuridad. Coty nos enseña que, al compartir nuestras vulnerabilidades, podemos encontrar la empatía y el apoyo necesarios para seguir adelante y alcanzar una vida plena y feliz. Las chicas que te siguen, te he escuchado que tenías 2 millones de seguidores, por ahí es una buena época donde los famosos cuando se sienten mal o tienen pánico o algo lo cuentan, entonces estaría bueno que por ahí cuentes tu experiencia para quien nos está viendo. ¿Qué te deprimió? Era como un conjunto de un montón de cosas, igual hay algo que nadie sabía, que no lo quería contar en realidad, pero lo voy a contar hoy porque es algo delicado que tampoco quiero que se preocupen mis padres porque sé que lo pueden estar viendo, pero yo llegué a pasar por un momento re difícil, o sea, nunca lo conté, pero sí me cortabas. ¿Te contabas? Claro. ¿Pero en qué momento fue eso? ¿Qué tenías anorexia? No hace mucho. O sea, perdón que no entiendo, es pos la salida de la casa, todo lo que te pasó. Hacía daño. Sí, sí, sí. Se autoflagelaba. Y fue re difícil porque es como que hay veces que sentía alivio con eso y obviamente que es una enfermedad. Sí. No está buena eso. No. ¿Estás en tratamiento? Sí. ¿Fue después de gran hermano antes? Fue después de gran hermano. Pero perdón, ¿por qué dijiste que tus papás se estaban enterando? Porque no, no, no. No lo blanqueó. Y lo cuento ahora que ya estoy mejor, porque no lo quería preocupar en realidad. ¿Pero hablaste con tus papás ahora de este tema? No. Ellos sabían que yo estaba mal, pero no sabían que me cortaba. ¿Hace cuánto que no lo volviste a hacer? No, y hace bastante ya. Está bien. ¿Cuánto hace que saliste de término gran hermano? Perdón. Seis meses, siete años. En seis meses. En seis meses, sí. Pero eso, ¿qué te produjo llegar a lastimarte así? ¿Qué fue? ¿La fama excesiva? ¿Qué fue? Y es como un conjunto de cosas. A ver que hay gente que opina sin saber, que se mete en tu vida. Que obviamente uno elige eso cuando va a entrar, pero no sabe todo lo que viene después. La explosión media. ¿Cuánto años tiene? Estar preparada para la mirada ajena y que no te afecta. 21. Pero estoy sola, completamente sola en la ciudad. Yo era de un pueblito de 7.000 habitantes y de golpe venir acá y estar sola. Estoy sola con mi gatita. Es como... ¿Tenés amigos? ¿Tenés gente acá que esté con vos? Amistad, en realidad amistad como una palabra muy grande. Hay veces que no se sabe en quién confiar porque hay muchas veces que me pasó que confié en gente y al final terminaba hablando a mi espalda o haciendo cosas, contando cosas mías. Mis amistades que yo considero realmente están en mi pueblo y las traje hace poquito también para que podamos disfrutar. Es muy fuerte lo que mostraste, tus heridas, o sea, ¿querías quitarte la vida? ¿Querías terminar con todo lo que te pasaba? Se lastimaba, no quería matar, se lastimaba. Pero en algún momento llegué a pensar en matarme. Obviamente que no está bueno esto que estoy contando, que eso no se hace. Está bien, está bien que lo cuentes. Pero sí creo que... ¿Sabés cuántas chicas pasan lo mismo y chicos también? Sí, me gustaría justamente por eso, que no es la solución. Una persona muy importante para mí me contuvo y me dijo que no era la solución y bueno, obviamente lo entiendo. Pero en ese momento cuando uno está así, quizás las cosas más pequeñas le parecen gigantes y no se da cuenta de que la vida en realidad es hermosa y es re efímera, pero bueno. Coti, querida, ¿y cómo vas a manejar, estás con ayuda me imagino, ¿no es cierto? Lo que te va a presentar ahora el bailando. Es que todo el mundo me dice, mirá que se viene algo muy complicado. Por más que sea una experiencia lo anterior, ¿no? ¿Cómo vas a manejarlo todo eso? Vos viniste de tu lugar en Corrientes directamente al casting de Gran Hermano y entraste. O sea que no tuviste ni para ambientarte en la ciudad, nada. Claro, yo llegué, entré a Gran Hermano y cuando salí ni siquiera tuve tiempo de volver a Corrientes, fue como quedarme a vivir acá. Atrapada, otro mundo. Y con un perfil muy alto dentro de la casa también, que también despertaba amores y odio en el público. Pero ahora tiene ayuda en terapéutica, eso es lo importante.